Ojos negros Ve a cordillera Se como el fuego Se pone el ampaco en el mar Incendia el hielo Se ataca mar Se como el fuego Oh, oh, oh Como bien se va la oscuridad De un cielo eterno Y el desierto florece en tu alma Ah, ah, ah Nubes son, fueron y serán Un cielo oscuro no podría silenciar Demencia Cóndor negro Ve a la montaña Se como el trueno Quemando el miedo Abre tus alas Se como el fuego Oh, oh, oh Cómo duele la sal La marea De un mar abierto La corriente te lleva a la calma Ah, 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 ah Nubes son, fueron y serán Un cielo oscuro no podría silenciar La inmensidad Sombras son, fueron y serán La niebla fría no podría terminar Con la inmensidad Nubes son, fueron y serán Un cielo oscuro no podría silenciar La inmensidad La inmensidad Sombras son, fueron y serán La niebla fría no podría terminar Con la inmensidad Nubes son, fueron y serán 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 Gracias.